El encargado del despacho de la vocalía ejecutiva de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Alejandro Prats Rojas, informó que de acuerdo al artículo 5º transitorio, el anterior Instituto Federal Electoral dejó de tener vigencia ya que quedó conformado el INE tras cumplirse el plazo de 120 días naturales siguientes de la entrada en vigor del decreto que modificó la reforma político-electoral publicado el día 10 de febrero del año en curso. Mientras tanto, una de las principales preocupaciones del ahora Instituto Nacional Electoral son la vigencia de las credenciales para votar con fotografía. Directamente del Consejo General emite el acuerdo pertinente y digan lo contrario. Mientras no haya esa disposición por mandato legal, todas las credenciales están vigentes, con excepción las determinación 0309 y 12. Esas ya han perdido su bien. Tenemos que esperar la reglamentación secundaria, que es lo que va a aprobar el Consejo General. Pero hoy día no puedo hablar de otra cosa más que decirles, todas las credenciales están vigentes. Estamos hablando de más de 80 millones de credenciales. Cabe mencionar que el pasado viernes 04 de abril del 2014, a las 2 de la tarde, tomaron protesta los 11 consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. El procedimiento sigue normal, de cambio de credenciales, determinación 09-12, reposición de credenciales por pérdida de extravío, actualización de datos por cambio de domicilio, incorporación de los jóvenes que cumplen 18 años, en fin. Todos los procedimientos siguen normales, la vida institucional sigue normal. Si bien es cierto, el 10 de febrero se aprobó la reforma constitucional en materia político-electoral, también lo es que le falta su legislación secundaria. Viene en términos generales, pero no viene cómo se va a aplicar. Y la aplicación debe estar derivada de la legislación secundaria. Debido a la transformación del IFE en INE, el 15 de abril, Alejandro Prats Rojas dejará el cargo de vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y en su lugar entrará Rosa María Inés Tamayo García. Para el caso que no se ocupa, el Distrito 1, su servidor termina su encomienda el 15 de abril del año en curso. Y a partir del 16 de los corrientes, se hará cargo de la vocalía ejecutiva, de esta ser un junta distrital ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la licenciada Rosa María Inés Tamayo García, a partir del 16, que el 16 tomará protesta en la ciudad de Oaxaca de Juárez, toma la protesta en la ciudad de Oaxaca de Juárez por parte del delegado estatal, y el 21 estará arribando a esta sede distrital. Y su servidor se pone a la disposición de ustedes en el Distrito 8, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en la capital del estado.